Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy veremos cómo crear una pieza cuyo boceto requiere de una forma particular y el uso de varias funciones de invento. La pieza anterior y que ahora está observando ya ensamblada fue un engranaje construido sobre un cilindro. Hoy construiremos otro engranaje que llamaremos engranaje 2 pero que tendrá como objetivo aprovechar el movimiento del engranaje 1 para convertirlo en movimiento rotacional pero en dirección perpendicular. Si observa el engranaje 1 que fue la pieza que ensamblamos en el vídeo anterior, su rotación lo hace en dirección del eje Z. Ahora debemos transformar ese movimiento de rotación en dirección del eje Y. Como podrá notar este nuevo engranaje no se puede construir sobre un cilindro pues los dientes de ambos se estorbarían y se romperían aquellos más frágiles. Nuestra nueva pieza debe construirse sobre un cilindro transformado cuya superficie tenga la curva o la forma del primer engranaje. Debe tener entonces una superficie adecuada con cierta holgura para que pueda engranar con el engranaje 1. Así que nuestro primer trabajo en este vídeo es construir un boceto que al rotarlo se forme el cilindro que servirá de base para nuestro engranaje 2. Así que vamos a la ventana de inicio y activamos la función para crear una nueva parte. Empezaremos creando primero un rectángulo con su centro en el eje de coordenadas sin importar las medidas. Ahora debemos restringirlo totalmente. Para ello debemos poner dimensiones. Como este rectángulo tiene centro en el eje de coordenadas solo basta con poner dimensión a su largo y a su ancho. Así que vamos a la función dimensión, hacemos clic en el largo y dejamos este valor con un solo decimal. Repetimos el proceso para el ancho, clic en el ancho y dejamos el valor con un solo decimal. Después podremos modificarlo. Ahora trazaremos una línea de construcción sobre el eje x. Activamos la función construcción que se encuentra en el panel de formato y luego activamos la función línea. Creamos el primer punto de esta línea en el centro de coordenadas y el otro punto en cualquier lugar del lado derecho. Listo. En la barra inferior puede ver que falta una dimensión. Se refiere a la dimensión de esta última línea de construcción. Así que vamos a activar la función dimensión. Hacemos clic sobre esta línea de construcción. Movemos la cota hacia la parte inferior y lo vamos a dejar con su dimensión por defecto pero con un solo decimal. Listo. Ya tenemos todo restringido. Ahora vamos a dibujar un círculo que genere un arco dentro de uno de los extremos del rectángulo. Primero vamos a desactivar la función construcción y luego vamos a activar la función crear círculo y vamos a usar cualquier punto de la línea de construcción recién creada que está a la derecha del rectángulo para crear el centro del círculo. El segundo punto será una de las esquinas del rectángulo. Nos ubicamos en ella y hacemos clic. Para restringir nuestro dibujo ahora debemos activar la función dimensión y le vamos a poner a este círculo la medida que aparece por defecto con un solo decimal. Ahora usando la función recortar que se encuentra en el panel de modificaciones voy a dejar el boceto que me interesa para construir el cilindro transformado. Así que recortaré todo este arco de círculo y luego este lado del rectángulo. Ahora que ya tengo el boceto voy a hacer clic en finalizar y en el panel de crear modelo usaré la función revolución. Como se trata de una figura geométrica el programa la selecciona de forma automática. Seleccionamos como eje de esta operación el lado recto del rectángulo y nuestro cilindro transformado se creará. Finalizamos haciendo clic en ok y listo ya tenemos la pieza para construir el engranaje. Usando el cubo de navegación vamos a poner la pieza en una vista frontal y podemos observar que los extremos de nuestro cilindro terminan en punta. Esta forma es débil y puede originar una fisura que dañe toda la pieza durante el movimiento. Es recomendable que las puntas sean suaves y evitar que los lados sean rectos. Así que vamos a recortarla. Vamos a regresar a nuestro boceto. Abrimos la operación y hacemos clic derecho sobre el boceto. Dentro de la ventana seleccionamos la opción editar. Primero vamos a construir una circunferencia usando las líneas de construcción. Así que vamos a activar la función construcción del panel formato y luego seleccionamos la creación de un círculo. Para este caso usaremos como centro el mismo del círculo anterior. Hay que hacer un círculo de tal forma que la línea del diámetro cruza el rectángulo recortando la esquina que deseamos eliminar para tener una idea de la magnitud del diámetro del círculo. Por ahora no vamos a preocuparnos de las dimensiones. Culminaremos el círculo y vamos a trazar las dos líneas que deben cortar las puntas del rectángulo. Estas líneas ya no deben ser de construcción. Así que vamos a desactivar esta función haciendo clic sobre ella nuevamente. Ahora crearemos la primera línea y el primer punto lo haremos en el centro del círculo como si trazáramos el radio. El segundo punto lo haremos hasta intersectar la circunferencia. Hacemos otra línea igual para cortar la otra esquina del rectángulo. Hay que tener cuidado que ambas líneas corten la punta de este boceto de tal forma que ésta quede soportada en un triángulo sin ángulos rectos. Ahora debemos poner medidas angulares a estas dos líneas para que sean idénticas y para que podamos modificarlas después. Así que vamos a dimensión y vamos a crear el primer ángulo tomando como línea de referencia la línea de construcción del eje x y luego el lado que hemos creado. A este valor le pondremos la medida que aparece por defecto pero con un solo decimal. Vamos a hacer lo mismo para el segundo. Hacemos clic en los dos lados pero a este le vamos a poner la misma dimensión del primero. Así que en la ventana de edición no vamos a ingresar ningún número. Vamos a la medida anterior. Hacemos clic sobre ella y tomará la variable de esa medida. Y listo. Ahora que ya sabemos que ambas inclinaciones son idénticas vamos a recortar las líneas que sobran en nuestro boceto. Hay que posicionarse sobre cada línea y hacer un solo clic en cada una de ellas. Observe que de forma previa se ponen en líneas punteadas la parte que se va a recortar. Esto sirve para evitar errores. Así que hágalo con cuidado. Y listo. Ya tenemos nuestro dibujo concluido. Es el boceto con el cual se va a construir nuestro cilindro transformado. Así que solo nos queda finalizar nuestro boceto. Y como vemos nuestro cilindro tiene las puntas mejor soportadas que parecen un biseno. Pues bien eso es todo en este video. En el próximo avanzaremos con el diseño de los dientes de esta nueva pieza donde construiremos un boceto sobre un plano inclinado. Así que los espero.